He he, escucha porque esto va por ti hijo de la grandísima puta Somos cocineros locos, somos putos cocineros locos Vemos la mierda alimento que la vida nos da La comerás, cocinamos, así va Te las comerás aunque no quieras Lentejas con salsa de showormat Tortilla morcilla, dentrífico y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo, lo que no sale, la receta va saliendo Huipe, cocinero loco, cocinando mierda pa' vosotros Te las comerás aunque no quieras Lentejas con salsa de showormat Tortilla morcilla, dentrífico y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo, lo que no sale, la receta va saliendo Huipe, cocinero loco, cocinando mierda pa' vosotros ¿Qué hay de comer? Lentejas, si las quieres las coges y si no, las coges No te enojes y sonrojes, te quejas, te quejas, te que, con un Audi, te te Teniendo relojes, lo que te antoje, si clases te valen Mi dedo es largo como el de té ¿Quieres verlo? Pues te lo enseñaré Túmbate, jódete, escucha mi rap Huipe como yo, no hay más Te las comerás Si antes estaba pa' allá Imagínate contigo ya Imagínate sin ti ya Estoy más loco y ya Ya estoy harto Te las comerás Te las comerás Te las comerás Polla de comida Somos cocineros locos Comiéndonos esta puta vida Te las comerás Aunque no quieras Lentejas con salsa de show warm Tortilla, morcilla Dentrífico Y la cola de Godzilla Mola la sartén hirviendo Lo que no sale La receta va saliendo Huipe, cocinero loco Cocinando mierda pa' vosotros Te las comerás Aunque no quieras Lentejas con salsa de show warm Tortilla, morcilla Dentrífico Y la cola de Godzilla Con la sartén hirviendo Lo que te folle Te acabarás jodiendo Te las comerás Y no rechistarás Como estas putas lentejas Las comas Y las tomas Y no las dejas Porque si te dejan jodido Tú jodes más Así es mi mierda traviesa ¡Ja, ja!